Brasil Brasil adentro un paisano se unió con unos farrapos que se jugaban los trapos en mazmorras y pantanos se ha cansado aquel anciano para el Uruguay cruzó y por suerte heredé yo de esa persona tan grata un puñal mango de plata que el rubio me regaló en un cajón de madera junto a otros trastos de oro era el puñal el tesoro que trajo de la frontera y en las duras montoneras donde su puñal talló a su cuero defendió que hoy que lo tengo me ata el puñal mango de plata que el rubio me regaló Don Silva era bisabuelo, propietario del puñal del rubio un criollo oriental, bueno como un arroyuelo muchos años fue su anhelo hasta que un día me halló y después que me contó la historia gloriosa y grata del puñal mango de plata que el rubio me regaló parece que fuese un sueño que el tesoro de un paisano fuese a caer en mis manos y pasase a ser su dueño y cada vez que lo enseño más de uno lo codició y para adentro pensó habrá sido de su tata el puñal mango de plata que el rubio me regaló este puñal como digo siendo de mi pertenencia irá enriquecer mi herencia el regalo de un amigo me dará confianza abrigo ya estando solo los dos cuando se apague mi voz quedará adentro de mi saca el puñal mango de plata que el rubio me regaló realmente hermoso tema, imagino lo que significa ese puñal para ti ¿es el que llevas contigo? es el que siempre llevo, sí ¿qué tienes ahí? sí ¿quieres mostrarlo? sí, cómo no cada vez que me visto de paisano lo llevo el puñal mango de plata, ahí lo tiene toda una historia entonces sí, en realidad que sí